Volkswagen tiene muy claro que todavía hay gente a la que le brillan los ojos cuando hablamos de compactos deportivos. Así que coloca la pieza que faltaba en la historia de la séptima generación de su compacto con cajuela. Mi nombre es Gerardo García, estás en el canal de Motor Pasión México y hoy vas a conocer al Volkswagen Jetta GLI 2020. No hacía falta ver fotografías para adivinar cómo se iba a ver este coche. Y es que la línea deportiva de Volkswagen siempre ha sido muy tradicional, muy de utilizar los mismos elementos. Y en el caso de este Jetta GLI tenemos la característica línea roja en la parrilla, las placas GLI con la tipografía de toda la vida, tenemos faros de LED con parachoques específicos. En la parte trasera hay un difusor bastante discreto con dos salidas de escape que no son simuladas. Y también hay opciones a rines con diseño de cinco brazos en dos tonos o también unos negros con el aro rojo. Al interior también vamos a encontrar estos elementos tan tradicionales en los deportivos de Volkswagen. De hecho hay mucho sabor al GTI en el GLI, suena lógico. Y vamos a encontrar por ejemplo el volante con un centro más pequeño con este diseño característico del Golf GTI. La tapicería es en piel con algunas costuras rojas, vamos a encontrar iluminación ambiental, elementos de equipamiento que ya habíamos visto en el tope de gama de Jetta. Tales como el cuadro de instrumentos digital que además tiene un diseño de instrumentos especial para esta versión. Tenemos infotenimiento con pantalla de 8 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático de dos zonas. En fin, a nivel equipamiento es un coche bastante complejo, pero no me voy a ir por esa línea porque lo que realmente importa en este coche son sus prestaciones deportivas. Y como tal es un auto que vale mucho la pena si eres fanático del GTI. Para empezar, al estar basado en la séptima generación de Jetta, por fin lo tenemos sobre la plataforma MQB. Y no solo eso, recibe en herencia muchas de las preparaciones deportivas del GTI, tales como una suspensión más rígida, los frenos de disco ni siquiera son del GTI, los frenos son heredados del Golf R. Tenemos una suspensión trasera independiente, deja atrás la barra de torsión del modelo anterior. Y no sabemos si en México, pero al menos en algunos mercados, si vamos a tener suspensión adaptativa que incrementa o disminuye su rigidez según el modo de manejo seleccionado. A nivel mecánico quizás no te sorprende el motor, porque es una opción que Volkswagen lleva años utilizando. Vamos a encontrar el mismo motor 2.0 TSI de GTI, en este caso con 228 caballos de fuerza y 258 libras-pie de par. Quizás en términos de potencia no ganó tanto respecto a los 210 que tenía la generación anterior, pero la ganancia de par sí que es importante. Tenemos 52 libras-pie más que el modelo anterior, que no es poca cosa. El conjunto es operado a través de dos opciones de transmisión. Por un lado tenemos el tradicional cambio DSG de doble embrague automático de 7 velocidades. Y por el otro, para deleite de los más puristas que todavía gozan de la conducción a 3 pedales, el GLI, al menos en algunos países, sí se va a poder comprar con transmisión manual de 6 cambios. La marca todavía no nos habla de cifras de aceleración ni de velocidad máxima, lo que sí sabemos es que la suspensión fue rebajada y que además hay un diferencial de deslizamiento limitado, diferencial electrónico, lo que sin duda va a ayudar a mejorar su desempeño dinámico. El nuevo Jetta GLI se está exhibiendo por primera vez en el Salón de Chicago. No sabemos con certeza cuándo va a llegar a México, pero está confirmadísimo que lo hará. Además, sabemos que desde hace meses arrancó la producción en las instalaciones de Puebla, entonces no deberá tomar más allá de dos o tres meses que comencemos a verlo ya por las calles. Ahora bien, en lo que respecta a precios, el nuevo GLI no va a ser un coche barato, y es que si partimos de los 424 mil pesos que ya cuesta un Jetta Highline y de los 564 que ya cuesta un GTI, el nuevo GLI va a superar con facilidad el medio millón de pesos. De tal modo que aunque el Ford T-GT tenga unas cifras de potencia similar, el precio es significativamente menor y no podemos considerarlo del todo un competidor directo. Aquí en todo caso, al menos en México, su único rival va a ser el Subaru WRX, que además ya se acerca a 600 mil pesos. En otros mercados competirá también con Hyundai Elantra Sport y contra el Honda Civic SI. Mi nombre es Gerardo García, nos vemos en el próximo video.